El diputado por San Miguel Numan Salgado se mostró en contra de aquellos diputados que buscan protagonismo para no aprobar el presupuesto general de la nación el próximo año. Si se lo sumamos eso a la deuda que está pidiendo como presupuesto, fácilmente se acerca a los 900 millones. Jamás en la historia de este país ha habido tanta petición de préstamo. Estos señalamientos cuestionó el diputado por San Miguel Numan Salgado por parte de algunos diputados que han hecho algunas referencias al presupuesto general de la nación del próximo año. Lamenta que estén poniendo obstáculos al financiamiento de 775 millones de dólares para complementar la ejecución del plan de gastos. Hay que recordarle al pueblo salvadoreño que los diputados de esta asamblea legislativa son buenos para regalar lo que no tienen y de autorizar cosas sin tener el presupuesto para ello. Le voy a recordar al pueblo salvadoreño que fue en esta asamblea legislativa que se aprobó un 2% más al FODES. Esto implica que a las 262 alcaldías de nuestro país van a dársele más fondos el próximo año y eso está por ley. También hay que cumplir lo que es la ley del escalafón que también requiere una erogación de gastos bastante alta que también fueron los diputados que se aprobaron esa ley acá. Obviamente hay que ser responsables. Si seguimos nosotros incrementando el gasto a través de decretos y de estar beneficiando pues también hay que ser responsables con aprobar este presupuesto que se ha hecho en la asamblea legislativa. Recuerdo que en el presupuesto del próximo año vienen contemplados las plazas para los jóvenes médicos del año social y que en su oportunidad los partidos políticos dijeron apoyarlos. Y ahora quisiera ver yo a los diputados que se tomaron la foto con los jóvenes diciendo que los iban a apoyar a ver si iban a dar sus votos para aprobar este presupuesto que ahí viene contemplada la plaza para ellos. Obviamente pues en esta asamblea se hacen muchas cosas únicamente por quedar bien ante la opinión pública pero cuando se requieran los votos y la aprobación de un presupuesto pues obviamente solo hacen críticas y críticas. Sobre la distribución de los fondos en casa presidencial tras la eliminación de la partida secreta dijo que ello también ya está siendo criticado. Pero anteriormente no se había hecho eso. Antes se criticaba que el presidente no había eliminado la partida secreta pero si la partida secreta es una ejecución que el FMLN seis meses que estuvo en el gobierno este año la ejecutó y la aprobaron los diputados en el presupuesto del año anterior. Entonces obviamente este es el primer presupuesto que presenta el presidente Bukele y es aquí donde sí se elimina de tajo ese rubro de la partida secreta y se le bote el negocio para los próximos gobiernos que vengan y no tengan ese recurso para poder generar desde ahí que se ha generado un foco de corrupción obviamente. La distribución que ha hecho el Ejecutivo es para ser más eficiente en el trabajo de construir el país recalcó el diputado Salgado y quien dijo apoyar el presupuesto. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.